El amor me llegará algún día en cualquier lugar Sé que entonces se lo encenderá el calor que su mirar me da El amor me llegará y en sus brazos me hará vibrar Mil caricias me sofocarán en sus noches de gran tempestad ¿Quién hará? En mi dueño hay un amor que guarda tu cara y dulce amor A tu barca subiré, por la barca me daré, dulce amor Mis vidas adoradas, tesorotes, chacalones y mis mujeres engañadas ¡Esto es tesoreando con la tesorita! ¡Ay, ay, ay! Gracias, papacitos, gracias ¡Ay, gracias, hijos! Luego los atiendo, hijos, ya ven que hay pa' todos ¡Ay, sobra, papito! ¡Ay, hijos! Pues hoy me siento muy honrada, hijos Porque tengo de invitada a un personaje importantísimo de la política mexicana, hijos ¡Valuarte del feminismo, hijos! Además fue jefa de gobierno de nuestra ciudad, hijos Y presidenta del PRD, hijos ¡Qué pírpidis, ¿verdad, hijos? Para todas mis mujeres engañadas está con nosotras ¡Roselio Robles, ay, ay, ay! ¡Mira nada más, hija! ¡Qué bonito recibimiento, hija! Muchas gracias, compañera Gracias por invitarme a este foro de expresión de la mujer Nada más quiero decir que ante todo y pase lo que pase Yo siempre votaré por el PRD ¡Ay, pues claro, hija! ¿Cómo vas a dejar de votar por el PRD, hija? Si allí hiciste su fortuna, hija Y te vistes a conocer Sacaste raja, como quien dice Y a ver, hija, mira, la verdad es que yo te invité, hija Porque tú eres una fiel representante de las mujeres engañadas, hija ¡Te engañaron, hija! ¡Te engañaron, caramba! ¿Cómo, hija? Sí, tesoro, fui engañada Mi error fue que acepté la ayuda del empresario Carlos Ahumada De quien me enamoré y me engañó ¡Ay, hija! Pero pareces nueva, mamacita Si en los cursos de personalidad y automaquaje Lo primero que te enseñan es que donde se come no se caga, hija ¿Cómo, mamita? Ay, hija, ¿qué nunca te diste cuenta que este tipejo grababa las movidas, hija? Sí, tesoro, él grababa todo lo que hacíamos Pero yo pensaba que era porque formaba parte de sus perversiones sexuales De las que también me enamoré O que quería enviar su video al programa Ay, caramba Lo que no sabía era que también trabajaba para Salinas y para el jefe Diego Ya no, cállate, hija, cállate Esos ni los menciones, porque además son mis clientes, hija ¡Y me tienen amenazada, hija! Mira A mí también Imagínate que me tienen grabada en la piedra de los sacrificios Y eso sí que es muy comprometedor Ay, hija, ay, no, qué feo, hija No, mami, te vayas a parecer tigre ahí tirada No, qué feo Mira, hija, ya, hazte para acá, hija Mira, hazte para acá Mira, allá en medio, hija Para todas mis mujeres engañadas ¿De veras fue por amor, hija? Sí, sí fue por amor y también por amor a mi partido Porque yo al PRD le di todo Más hasta las nachas, hija ¿Quién te las pidió, hija? Y a ver, hija, ¿qué vas a hacer? Porque ya te desgraciaron la carrera política, hija Igual y con suerte, hija Te conviertes en actriz y eres la doble de María Rojo, hija Ay, te van a hablar para hacer danzón cuatro y la tarea cinco, hija Te vas a ver divina, hija No, tesoro, yo seguiré en la lucha Formaré mi propio partido El PME, Partido de las Mujeres Engañadas Podemos invitar a Elba Esther Gordillo, a Beatriz Paredes, a María de los Ángeles Moreno y a Griselda Álvarez Ay, hija, qué bárbara, mamita ¿Ese es tu partido o es el elenco de una película de terror, mamá? ¿Cómo, hija? No te eches esos alacranes al brasier, hija Mira, yo te puedo traer verdaderas mujeres engañadas Mira, hija, te puedo traer a mi Lupita D'Alessio, hija A mi Maribel Guardia, mamita A mi Paquita, la del barrio tan pipiris, hija A mi Lucía Méndez tan decente, hija Y a mi Libertad Palomo, hija, de veras ¿Libertad Palomo? Ay, sí, hija, ¿no ves que vive engañada creyendo que es mujer, hija? Ya ni una, hija No me una, hija Qué feo Ay, qué voy a hacer Ay, hija, pues nada, hija Ya veo con la pena Pero si quieres yo te consigo trabajo de recepcionista aquí en Televisentro, hija O en una biblioteca pública Al cabo, el tipo lo tienes, mamacita Espérate, hija, ahorita nos echamos unos chingres Déjame despedir el programa, hija Ven, mis mujeres engañadas La unión de las mujeres hace la fuerza, hija ¡Unámonos, carambas! Y esto fue Tesoreando con la Tesorito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!